Bienvenidos chicos a un día más en Call of Duty Black Ops 2 En esta ocasión vamos a jugar una partida A una partida de realmente no sé qué No, realmente sí sé, solo que estaba un poco confundido En el intro del video vamos a jugar modalidad dominio Una partida muy relajada, debo decirlo Aunque no estoy seguro de lo que acabo de decir Pero sí, una partida de la cual realmente no tiene un objetivo, un fin concreto Sale simple y sencillamente, va a ser Road to Live No sé, no sé por qué últimamente le quiero poner Road to a todo No sé, una idea ahí bastante estúpida Pero sí, básicamente es eso, ok Vale Pues básicamente voy a tratar de hacer una partida en vivo chicos Últimamente he estado intentando practicar Black Ops 2 No sé por qué, me ha apetecido bastante practicar Black Ops 2 Y aquí me tienen chicos, un sanguinario de primer racha, nada mal Me ha dado un poquito por practicar Black Ops 2 hace demasiado tiempo Cuando digo demasiado es muchísimo el tiempo que hace que no juego a esto Bueno, o sea, en plan, en plan jugarlo bien O sea, porque lo he estado jugando de vez en cuando Muy a lo estúpidamente Y no me ha ido tan mal, o sea, no me ha ido tan mal Aunque tengo gente aquí detrás y eso me va a costar mi racha, lo apuesto Soy aquí gente, aquí al lado de mí Y no quiero salir porque obviamente voy a morir en cuanto salga Pero si no me voy a pasar todo el live aquí esperando Y eso no está bien, ¿no? Entonces voy a tratar de irme justamente por aquí Tirar esto Espero que no venga la casita esa y me reviente ahora mismo Porque eso me, eso me reventaría mucho Una granada ahí, en plan, me quiere joder la vida Uno más por ahí ¡Auch! Esa casita En este mapa, pregúntenme cuántas veces me ha jodido la vida Y creo que ya hasta perdí la cuenta Vale, pues tenemos nuestro primer orbital de la partida Ya todavía has tardado en entrar, my friend ¡Ay! ¡Muy bien! Eres el puto amo de este juego Y vaya, cada vez me sorprendo con los errores que tengo Es que en verdad, hace una eternidad que dejé de jugar al Black Ops 2 Es más, saben ustedes que en general hace una eternidad que dejé de jugar al Call of Duty Por cuestiones que ya estaba un poquito cansado, harto y demás De tantas partidas tan malas Que estaba teniendo, ¿no? Gente haciendo racequid y demás Historia que ya he contado bastantes ocasiones Pero que las personitas que conocen mi canal de hace bastante tiempo atrás No me dejarán mentir Pero solía jugar mucho al Call of Duty En aquellos viejos tiempos, ¿no? Entonces, pues vale chicos ¡Uy! Trataré de hacer lo mejor que pueda el día de hoy No crean que soy muy bueno Cuando dije que he estado practicando Quiere decir que he jugado un par de partidas Algo así solamente Y creo que es suficiente, ¿no? Para practicar así que ok Voy a tratar de mierda Aquí vienen todos A lo mejor que me larguen No quiero morir ¡Auch! Esa maldita manía De ver a dos personas O dos enemigos Uno de espaldas y uno viéndote Porque siempre le disparo al que está de espaldas Eh... ¿Acaso no sé que el que me puede matar es el que me está viendo? Y no el que tengo a espaldas mías Es que es un retraso tan grande Pero que siempre tengo What the fuck ¿Cómo fue que fuiste y conseguiste una Remington para matarme? No lo sé Pero bien Está saliendo hasta cierto punto la partida Eh... Más o menos interesante Porque... Eh... De entrada de este mapa no me agrada ¿Saben? Yo suelo jugar a los mapas normales Pero... Siempre que digo eso Intento borrar el DLC Y luego me acuerdo que ahí van los mapas de zombies Y eso... Eso me detiene a eliminarlos, ¿no? Porque sé que cualquier día puedo jugar a zombies Y si no tengo los mapas voy a llorar O sea... Una mosca me está molestando Que alguien le haga algo ahora O voy a terminar Pegándole con el control Hola, my friend ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Eh! ¡Tienes ghost! ¡Tienes ghost! Eres un maldito maricón que tiene ghost Eso no se hace Eso no se hace Quiero que sepan Y es algo que todo el mundo debe de saber Eso no se hace, chicos Eso de usar ghost en pleno 2015 Eh, voy a morir Sabía que iba a morir Eso no es bueno para la salud ¿Saben? Eso de usar ghost en pleno 2015 A nada... Bueno, no De hecho De hecho a mucho tiempo de Black Ops 3 No es bueno para la salud Eso es nocivo, ¿saben? O sea, no lo hagan, please Vaya, la N-94 me ha estado asentando muy bien estos últimos días Debo de decirlo Que no me ha dejado nada mal el arma Creo que me ha estado saliendo Una que otra play bastante buena Y... Otra vez tú Oye, ¿pero qué? ¿Pero qué manía la tuya de quererme matar? Es que ya te hice Spawn Trap como unas 4 veces Y sigues queriendo venir por mí Que se acabe esto Ya no quiero morir más Porque el respawn actualmente estaba un poco descontrolado Teníamos que la bandera de A, que la bandera de B Y ya no estaba muy seguro Si... Si... Iba a respawner cerca de aquí o no Pero bueno, chicos Creo que no me ha ido tan mal En esta primera ronda Llevo un 33 a 7 Creo que no estaba mal Vaya, es que... Sé que juego muy mal actualmente Demasiado mal la comparativa de... De cuando jugaba antes, ¿no? Antes jugaba un poquito... Digo, no, 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 no tanto Pero un poquito mejor que ahora sí jugaba Ahora puedo decir que me está yendo mal Porque no he logrado consolidar rachas Y eso... Eso me... Me pone de cierto punto triste Apuesto que aquí va a venir el tipo que tiene Ghost Porque es un maricón, ¿no saben? O sea, usar Ghost en pleno 2015 Es... Puta, güey O sea, no sé Da asco Y en verdad nunca lo hagan en sus vidas ¡Oh! Muy bien Tengo alguien en el equipo que... Que lo está haciendo bien ¡Op! Ese Tomahawk si me hubiese haber matado Me hubiera hecho pegar un buen coraje ¡Holy! ¡Ah! Vale, he enlazado el siguiente Orbita Lo cual está bien Puedo apoyar a mi equipo nuevamente Pero... Eh... Me frustra el hecho de no haber sacado mi... Todas mis rachas, ¿saben? Por eso voy a venir aquí en plan YOLO Y voy a matarlos a todos ¡Uf! ¡Uy! Esperen un poco Esperen un poco Déjenlos, voy a venir Amo el Orbital, güey El mejor racha del mundo Ahí está mi otro Orbital ¡Uf! Tengo alguien detrás ¡No! ¡Dios! ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Bien! No, no creí que eso fuese a pasar El... El fue el que tenía... El que supuestamente creí tener más controlado Ha sido el que me ha dado la sorpresa de asesinarme Muy bien Vaya, la gente ya está aprendiendo a jugar esto Está bien Vamos, vamos por ellos Hay un sniper campero Creo que lo ha matado Creo que sí lo mató Tenemos gente por aquí detrás Me voy a exponer demasiado entrando aquí Pero ese Hellstar nos va a cubrir Dejen de campear, chicos ¿Qué pasa con ustedes? ¡Au! Tengo una malísima puntería con las... Con las E4 Que no me lo creo Mira, tiene una inserción táctica Y después te voy a matar de nuevo ¡Ay, no! Sé que vienes aquí ¡Uy! Casi me matas Supongo que mi equipo me está cubriendo ahora ¡Y no está haciendo estupideces! Venía uno de mi equipo detrás de él Y no lo pudo haber matado Hasta después de que él me asesinó A mí Es que es increíble La habilidad de la gente hoy en día No, es mentira Soy bastante malo Es que... ¡Auch! No debí de haber hecho eso Pero son cosas que actualmente Después deberían jugar durante una eternidad Y digo ¿Hace cuánto tiempo que dejé de jugar al Black Ops 2? Vaya Con... ¿Cómo se podría decir? Con ganas Con... ¿En un plan serio? No sé Hace tiempo Hace mucho tiempo Creo que Desde que salieron plantas contra zombies Eso quiere decir que tiene como Más de un año Un año No sé Que dejé de jugar al... Al Black Ops 2 en concreto Acá en... ¡Auch! Esa piedra me hizo la vida imposible Que dejé de jugar en un plan serio Puesto que viene alguien allá Mira Va por allá Escuché tus pasos Motherfucker Bien Y creo que la N94 Me ha sentado Perfecto Digo Es la par... Ahorita en este día Es la primera partida que juego Me va a matar él a mí Tengo una maldita Pro... Una... Procisión Y así Una precisión Del asco Se acabó Vale chicos Pues ahí lo tienen Debo decir que no es la mejor partida del mundo Debo decir que soy malo Jugando actualmente Lo reconozco No quiero esperar a leer sus comentarios Diciendo lo malo que soy Pero... Pues... Se los puedo adelantar No soy malo Y ya es lo que hay Voy a tratar de hacerme algunas cuantas partidas Eh... Si estoy grabando De vez en cuando subiré alguna live Así en plan Intentando sacarme alguna racha Si saco algo después Pues bueno Trataré de hacerlo también Y bien Un 48 a 13 Morí más de 10 veces Lo cual no me hace sentir orgulloso Y... Eh... Saqué un despiadado La cual... En la cual saqué Uno de los Orbitals Bueno pues ahí lo tienen Ah... 48 a 13 Bueno casi llego a las 50 Estuvo... ¡Beeh! ¡Uf! Vaya regular para no haber jugado mucho en hace tiempo Así que... Eh... Chicos Hasta aquí el video del día de hoy Me gustaría que dejaron los comentarios Si quieren seguir viendo un poco más de Call of Duty He estado trayendo Eh... Juego de armas Eh... Esa es la primer partida que traigo así Diferente Y también por ahí nuestra serie Esa... Road to Executioner Que se me ocurrió de la... De la... De la manga Pero bueno Eh... Me gustaría que apoyaran las series de Call of Duty Trataré de jugar cosas diferentes De aquí a lo que llega algún próximo título y tal Así que nada Gracias por estar ahí todos los días Un saludo a todos Y nos vemos después Chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!